¡Muy buenas a todos! Soy CeroAlSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Ranger. Estamos en el menú principal y ahora sí que vamos a ir al juego principal. Bueno, aquí nada más derrotar a Gordor con los tres perros legendarios, se nos venía aquí y nos decían un texto como que hemos salvado Floresta, que somos los mejores rangers y que nos permitían llevarnos los Pokémon que capturemos en un área, los podíamos sacar del área que hasta ahora no podíamos y lo podíamos usar libremente. ¿Vale? Esto realmente lo grabé, ese diálogo lo grabé cuando hice el capítulo de Deoxys, ¿vale? Pero no me acuerdo ahora mismo, bueno, no me acuerdo no, o sea, técnicamente no, es que, a ver, ese capítulo lo voy a subir hoy, es decir, el capítulo, cuando estoy grabando este capítulo es el día que voy a subir el de Deoxys, ¿vale? Entonces todavía no lo tengo montado y lo más seguro es que quite ese diálogo porque la verdad es que se hace un poco pesado y no tiene nada que ver con el capítulo de Deoxys. Entonces seguramente vosotros en este momento, cuando estéis viendo este vídeo, pues si habéis estado siguiendo toda la serie, pues es posible que no hayáis visto este momento porque lo haya eliminado, ¿vale? No lo sé, lo intentaré quitar más que nada porque es un poco coñazo, pero bueno, quizás no sea capaz, no lo sé, lo intentaré, al menos. Y bueno, pues simplemente nos dice eso y nos mejora un poco la función del Profesor Gobio, es la función del capturador con el que podemos registrar pasos y un poco un registro de la historia, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a empezar a capturar a los Pokémon legendarios que están dentro del propio juego, ya sabéis que las demás eran misiones especiales, estos Pokémon legendarios sí están dentro del juego, ¿vale? Y vamos a empezar con los Regis, en verdad, este juego, ya lo he dicho muchas veces, es de tercera generación, a pesar de que es de Nintendo DS, ya era cuando ya empezó a decaer la Game Boy y subió la Nintendo DS, pero sigue siendo de tercera generación, ¿vale? Entonces, los Pokémon legendarios que salen aquí son únicos y exclusivamente los de tercera generación, dentro del juego me refiero, porque en las misiones especiales hemos visto a Mew, que es de primera generación, hemos visto a Celebi, que es de segunda generación, y hemos visto a Deoxys, que también es de tercera generación, ¿vale? Pero dentro del propio juego los únicos legendarios que hay son... iba a decir todos, pero no, porque Latias y Latios no salen, salen los tres Regis y Girachi tampoco sale, salen los tres Regis y los tres legendarios principales, únicamente, más Deoxys de las misiones especiales Y bueno, vamos a volar a Otonia, vas a Otonia, sí, vamos a volar a Otonia porque por orden de Pokédex el primero sería Regirock, ¿vale? Entonces, pues lo vamos a hacer como siempre hago yo, pues en orden de Pokédex, ¿vale? Bueno, ¿por qué nos venimos a Otonia? Porque por aquí no está, la verdad, por aquí lo único que tenemos es... Dos gestos, la verdad es que lo quería capturar aquí, para que se me haga más fácil ahora capturar al Blastiken No lo he capturado, a ver si soy capaz aquí yo de capturar a los malditos... Es que, siendo dos, la verdad es que se hace un poco complicado, siendo dos los que hay aquí en pantalla No veis, porque cuando ya tengo uno medio capturado, me viene el otro y echa a volar Y no, mira, antes de que huyáis, os voy a paralizar, la verdad Y todo esto ni siquiera sé si... Ahí está, ni siquiera sé si... No me acuerdo si Blastiken, a la hora de capturarlo, contaba el tipo lucha Pero bueno, que lo quería capturar y básicamente lo que necesitamos es Blastiken Blastiken no lo necesitamos, sí o sí o sí, ¿vale? Entonces, vamos a tirarnos la poca ayuda de tipo volador, vamos a hacer volar aquí al colega Ah, mira, sí nos sirve, uy, digo, sí nos sirve, pero ojito a la patada que nos ha metido ahí La patada giratoria, ¿qué pasa? ¿Que no te vas a meter? Pues no, no se ha metido Ahí Vamos a ver, quieres volar 6, 5, 4, 3, 2, 1 y listo Pues menos mal que ha echado a volar otra vez, si no, se nos escapaba Pero bueno, incluso a lo mejor con el Plastel nos hubiera venido mejor Pero bueno, ya tenemos aquí a Blastiken y tenemos fuego 3, porque lo necesitamos sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora nos vamos otra vez a la base Ranger, porque esto va a estar en... ¿Ve? El capturador ha recibido un mensaje de Gobios, ¿cómo te va la nueva función? Bueno, lo que os he dicho, lo de Historial Ranger No voy a ir a tu laboratorio, ¿vale? Eres un poco petardo Pues bueno, tenemos que irnos a Hiberna, ¿vale? Entonces, aquí ya estuvimos cuando estuvimos con los de la captura de Charizard Pues... Quiero ver de todas formas ahora una cosa Pero vaya, que esto, si os acordáis, cuando estuvimos para entrar en la última parte Donde estaba la pirámide de las ruinas de Floresta Os dije que había una zona en la que necesitaba un fuego 3, pero que no podíamos entrar Porque todavía no podíamos sacar los fuegones de sus hábitats Entonces, ese momento acaba de llegar ahora Y es el primero que vamos a ver, básicamente, porque es donde está Regirock ¿Vale? Necesitamos un... En verdad me vienen bien los dos Los dos Poliwears Uno lo necesitamos sí o sí, porque necesitamos agua Para llegar a donde está Regirock Y otro, pues para capturar al propio Regirock Que se hace mucho más fácil para el poder de agua Vaya, ahí me ha dado Venga, tú puedes dejar de atacar con Hidrobomba Ahí está, vale El primero capturado Voy a capturar... Eh, no te vayas Aquí, no quiero... Vale, digo, no quiero que me entre el Arbok Que los Arbok son un poco cuñazos de capturar Y no lo necesitamos Bueno, aquí nos hace dos Hidrobombas Tres Hidrobombas Y capturado Vale Ya digo que esto Uno lo necesitamos sí o sí por poca ayuda Bueno, más bien por... Movimiento de campo Mira, estos me pueden venir bien Para capturar Porque también vamos a necesitar dos Golems Entonces, bueno, pues esto De tipo planta Pues se me hacen Aquí bien ¿Vale? Los Hidrobos solo necesitan una vuelta O sea que si los capturamos todos a la vez Fácil Es un coñazo también un poco de capturarlos Si no sois así Más o menos rapidillos Bueno, aquí tenemos un Pikachu Por si se nos complica la captura Tampoco está mal Es un Pikachu salvaje A ver si... Ahí está A ver si no se nos complica Muchas veces las capturas más fáciles Son los que más se me complican a mí ¿Sabes? Pero bueno Subimos por aquí Y bueno, aquí salimos a donde estaba La zona donde capturamos a Charizard Que estaba todo quemado Por aquí estaba el Snorlax dormido Un poquito más abajo Y aquí tenemos esto ¿Vale? Aquí hay un... Una Waifu A ver dónde está Si soy capaz de capturarlo Waifu Waifu ¿Dónde está Waifu? La verdad es que es un poco complicado Encontrarla Y aquí está el Snorlax Que no lo podemos despertar Por este en verdad puedo hacer un capítulo Aunque no sea legendario Puedo hacer un capítulo especial Para capturar a Snorlax Silencio Estoy observando un Snorlax Que duerme en esa cueva De todas maneras No creo que logrésemos despertarlo Aunque gritésemos como lo hubo Llevo observando a los Snorlax Desde hace casi 10 años Pero nunca he visto a uno despierto No me acuerdo cómo se despertaba La verdad Lo tendría que ver Mira, podría buscarlo Nos ha salido el árbol Pero la verdad es que Eres un poco cansino Y no quiero Quería capturar a la Waifu Pero es que la Waifu No se deja atrapar Mira, pues sí Se dejó A ver Si soy capaz de En verdad a este Mira, te puedo dar así Que no es necesario tampoco Pero bueno Es que no la tenemos Y me hace especial ilusión Capturar a la Waifu Así que capturada No tiene esto Y tiene poca ayuda De tipo psíquico Me tengo que quitar a uno Me quito un Sid Realmente Sid Necesito capturar a dos Golems Con dos Sid Debería ser más que suficiente Vale Y es aquí Donde tenemos los Golems Si os acordáis Por aquí nos caen Por la cabeza A ver Aquí hay uno Es un Golem salvaje Vamos a usar La poca ayuda De tipo planta Ahí se queda atascado Y fácil Vale Con la poca ayuda de planta Se hace muy fácil Nos quitamos a un Sid Y se nos mete El Golem Así que No tenemos que hacer Ningún cambio Por aquí nos va a caer otro Así que me quedo contigo Para no volver atrás Es un Golem salvaje Hacemos la misma táctica Que viene a ser Coger al Sid Enganchar aquí al colega Y capturarlo Muy, muy fácil 105 Y para adelante Ya tenemos a nuestros dos Golems A nuestro Polywheel Y a nuestro Blaziken Que son las cosas que necesitamos Entonces Nos vamos a venir por arriba Lo que estoy dando vueltas por aquí Porque no me quiero No, era aquí creo No, sí Era en la En la siguiente Lo que no quiero es Chocarme con Este Vale, era aquí Entonces ahora Uno de los Golem Tú mismo Aquí Usamos esto Necesitamos Pedrolo 3 Así que Le metemos Los Pedrolos Al Pedrolo gigante Todo va de Pedrolos Aquí Y se nos sale una florecita Con esa florecita Pues la tenemos que recar Ahí Con hidrobomba Que la La verdad es que Exceso de agua Vale Ahí que se moje Bien mojada La rama ha crecido Y podremos trepar Y aquí pues tenemos otra vez Que necesitamos Otro Pedrolo 3 Así que Otra vez Golem Ahí Y listo La pared se hace añicos Y Para adentro Aquí vamos a tener Gaslids Que son un poco Coñacillos A ver Lo que no quiero es que se vinieran Para acá No ves por eso Lo que pasa es que han cogido El Polywheel Y el Polywheel es precisamente El que menos quiero Que me cojan A ver Aquí 3, 2, 1 Ah Mierda No tenía que haber soltado ¿Dónde está? Aquí 4 3 2, 1 Y bien Tengo que salvar A Polywheel Más que nada Esto lo capturo Para que no me roben A los Pokémon Y aquí vale Capturo los dos A ver Que mira Aquí lo que puedo hacer Es como tengo dos Y esto es Súper efectivo ¿Se han llevado a alguien? No Es que he quitado A los dos Golem No, no No me han quitado a nadie Venga A hacerlos volar Ahí 4, 3, 2, 1 Este se ha librado Pero bueno He capturado a uno Voy por dos Sí, sí Puedo soltar ya ¿No? Técnicamente Estaba capturado Técnicamente Estaba capturado ¿Qué ha pasado ahí? Ahora vamos Otra vez Venga 3 No Joder Es que cuando Ya veo Números Levanto Tú puedes Venga Gasly Vale Ha huido El problema Es que Si huye ahora Nos intenta robar A Blaziken Y Blaziken Es precisamente El que menos puede robar Que es el que necesitamos Aquí ahora Sí o sí Así que mira Voy a usarla Porque ayuda De tipo fantasma Lo que no quiero Es que se me vaya el otro ¿Sabes? Vale Aquí está Y hay otro abajo Pero desde el otro Vamos a pasar un poquito Y aquí Pues para este Esta roca de hielo Necesitamos fuego 3 Es obligatoriamente Porque hay quilabas Que son fuego 2 Pero no son suficientes Así que necesitamos fuego 3 Sí o sí Vale Y ya lo tenemos todo Y entonces pues aquí tenemos Un ascensor Que si bajamos Hasta abajo del todo Pues tenemos a Regiro A ver Lo que quiero es que Me gustaría que se quitara esto Para la miniatura Pero la verdad es que va Un poquito A ver Y si libero a Lo que hago por la miniatura A ver Ese ahí Salir Y si encima Me recargo aquí Sí porque son 10 Lo que me recarga este Bueno no Eran 15 Pero bueno Me da igual Así Lucho a tope Y Más o menos La miniatura aquí Está guay Venga Es un Regiro salvaje Bueno Regiro salvaje Pues poca ayuda de agua Aquí Y dentro de la burbujita Pues dentro de la burbujita La verdad es que se hace facilísimo Por eso tampoco me preocupaba Soltar a los Gasly Sí que es verdad que los Gasly La poca ayuda de fantasma Una de las mejores Pero no era necesario Así que tenemos aquí A Regiro Además se viene con nosotros No lo necesitamos para nada Pero como no es De las misiones ni nada Pues se nos queda aquí En el En el equipo Así que Ya está Voy a salir de aquí Que voy a Esquivar a los Gasly Fuera Y aquí tenemos a Regiro Así que bueno Pues aquí sí que lo voy a dejar Bastante facilita la captura Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Pues con el siguiente legendario Que sería Regis Hasta luego Ser Valsan Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Valsan Él será un youtuber Si te suscribes a él Ser Valsan Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!